El simbolismo de la Navidad El simbolismo de la Navidad es claro que este es un evento maravilloso sobre el cual meditar profundamente. El Sol, cada año, realiza un viaje heríptico que comienza desde el 25 de Diciembre en adelante, luego regresa otra vez hacia el Poro Duro, hacia la zona donde está la Antártida. Por eso, precisamente, vale que reflexionemos en su honda significación. Por estos tiempos, comienza el frío aquí en el Norte, debido precisamente a que el Sol se está alejando hacia las regiones australes. Y el 24 de Diciembre, el Sol habrá llegado al máximo en su viaje hacia el Sur. Si no fuera porque el Sol avanza hacia el Norte, desde el 25 de Diciembre en adelante, moriríamos de frío. La Tierra entera se convertiría en un amole divierto, y perecería realmente toda criatura, solo aquella que tenga vida. Así pues, bien vale la pena que reflexionemos en el acontecimiento de Navidad. El Cristo Sol debe avanzar para darnos su vida. Y en el equinoccio de la Primavera se crucifica en la Tierra, entonces se madura la uva y el trigo. Es precisamente en la Primavera, cuando debe el Señor pasar por su vida, pasión, muerte, para luego resucitar. La Semana Santa es en Primavera. El Sol Físico no es más que un símbolo del Sol Espiritual, del Cristo Sol. Cuando los antiguos adoraban al Sol, cuando le rendían culto, no se referían propiamente al Sol Físico, no. Le rendía culto al Sol Espiritual, al Sol de la Medianoche, al Cristo Sol. Así como el Sol Físico avanza hacia el Norte para dar vida a toda la Criación, así también el Sol de la Medianoche, el Sol del Espíritu, el Cristo Sol, nos da vida si nosotros aprendemos a cumplir con sus Mandamientos. En la Sagrada Escritura, obviamente, se habla del acontecimiento Solar, y hay que saberlo entender entre líneas. Cada año se vive en el Macrocosmos todo el Dramacósmico del Sol. Cada año, repito. Téngase en cuenta que el Cristo Sol debe crucificarse cada año en el mundo. Vivir todos sus dramas de la vida, pasión, muerte, para luego resucitar en todo lo que es, ha sido y será. Es decir, en todo lo que es. Así es como todos recibimos la vida del Cristo Sol.